La historia que les cuento hoy, la historia que les cuento hoy, es una historia triste usted. Kaylin Jocelyn es la ciudadana de 19 años de edad, que tiene un tumor cerebral usted. Ella fue intervenida quirúrgicamente en el hospital escuela. Necesita tener otra cirugía increíble. Sus padres no pueden financiar el costo del traslado y del mantenimiento y la dieta de esta chica usted. Ella viene desde la comunidad de La Flor del Café, en el sector de la colonia agrícola, y apela a la solidaridad de todos. Una madre usted. ¿Cómo estás amiga? Un placer saludarte. Ha sido difícil tratar el problema de la enfermedad de tu muchacha. Así es. ¿Qué pasó con Kaylin? Ella fue trasladada al hospital y la operaron. Pero la operación no. ¿Cuál es su sueño? Es una madre usted. Es una madre y entiendo. Y entiendo que lo difícil que es usted. Lo difícil una madre que quiere ver a su muchacha caminar. Y que quiere lo mejor para ella. No ha sido fácil. Kaylin fue intervenida quirúrgicamente. Las imágenes demuestran por sí solo la dureza de esta cirugía. Y ahorita le están diciendo que tiene que movilizarse para practicarle otra segunda cirugía. ¿Usted va a seguir luchando? Así es. ¿Usted no para? No. Hasta verle el fin a ella. Y hoy me ha buscado a mí porque quiere un granito de arena. Así es. De este pueblo. De este pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y claro que sí usted. Vamos a donar de la gran abundancia que tiene la troja. Para que Kaylin tenga un final feliz usted. Sí. Claro, claro. Usted va a colaborar. Llame al 96207238. Repito, 96207238 y dé un granito de arena. Haga su aporte. Haga su aporte. Usted que vive en Estados Unidos para con doña Olga. Una madre agregada que no se rinde. Que sigue luchando aún en la adversidad. Admirable, amiga. Admirable. Y sé que Dios le va a abandecir y va a multiplicar. Así es. Yo le voy a agradecer mucho a todos los que colaboren.